Muy buenos días, alumno del Colegio Marianista. Hoy día seguimos con las clases de literatura. El que les habla es hoy, el profesor Luis Mendoza Manzano, para los alumnos de quinto año de secundaria. Chicos, con estas clases seguimos y hoy día te voy a hablar de un famoso bardo lírico, narrador, dramaturgo, ensayista contemporáneo. A ver, tú te preguntarás quién es. Nacido en la famosa ciudad de Santiago de Chuco, en La Libertad. Dice que es considerado como uno de los valores más representativos de la literatura hispánica y universal. ¿Me podrías decir quién es ese personaje? Muy bien, sin más real, se te habló de César Abram Vallejo Mendoza. César Abram Vallejo Mendoza, sí, todos lo conocemos con sus famosas obras. ¿Te acuerdas, no? Los eran los negros. Ahí está Trilce. Dice que nace el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Es el menor de los 11 hijos de Francisco Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. En este ambiente eclógico y serrano, estudia la primaria en 1905. A los 13 años, en Guamachuco, está en el Colegio San Nicolás hasta 1908. En 1913 se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras. En 1915 se gradúa de bachiller, letra sustentada la tesis El Romanticismo en la Poesía Castellana. Dice que este famoso autor Vallejo fue docente del Colegio Nacional San Juan, donde enseñó al famoso Ciro Alegría. Ciro Alegría, ¿no? Se acordarán. Se enamoró en Santiago de Chuco de su sobrina, Otilia. Otilia, ella era hija de Víctor Vallejo, hermano mayor del poeta y tenía más o menos su misma edad. Muy bien, hijos. Este famoso personaje, tú lo conoces, ¿ya? Continuamos. En 1917, el crítico literario de la revista Variedades Clemente Palma califica de adefesio los versos del poeta a su amada de Vallejo. En 1917 se embarca a la ciudad de Lima, donde él quería triunfar como poeta. Ahí conoce a Otilia Villanueva en enero y febrero. Alternaba ya con Manuel González Prada, a quien dedica la poesía Los Dados Eternos, ¿no? Junto con Eguren y Abraham Valdelomar. En 1918, en Santiago fallece su madre, a cuyo entierro no pudo asistir. En 1919 fue profesor interino de primaria en el Colegio Guadalupe, mientras era estudiante de filosofía y letras en la Universidad Mayor de San Marcos. En 1919 aparecen los heraldos negros. Alcides Espeluzín demostró que la edición se retrasó y a la fecha de 1918 ya no pudo ser cambiada. Así pues, este famoso libro salió a la luz en junio de 1919. En 1920, Vallejo rondaba ya la idea de dejar el Perú antes para despedirse de los suyos. Viaja de Lima rumbo a la ciudad de Trujillo, pero lamentablemente el 1 de agosto de 1920, durante una fiesta patronal allá en Santiago, se producen desmanes sangrientos. Se derivó en un incendio famoso, donde culparon a Vallejo. Fue incriminado y encarcelado desde el 6 de noviembre de 1920 hasta el 24 de febrero de 1921. En su decreto, a su libertad, aunque jamás se probó su participación, ahí más o menos al recobrar su libertad, Vallejo viene a Lima cargado de versos y páginas narrativas madurados en la severidad de la prisión. Muy bien. Continuamos ahí. Profe, ahí me acuerdo que en 1921 obtiene un premio Cuentos Nacional, gracias a estas famosas obras. Vamos a hacer un pequeño repasito acá, si tú analizas, miren la imagen, un pequeño repasito que tú lo tienes que tener. Profe, perfecto, cierto, nació en Santiago de Chuco, La Libertad, muere en París el 15 de abril de 1938. Dice que es uno de los poetas y escritos más grandes. Perfecto. Acá, aparte de esto, dice, publica en Lima sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros y Trilce. Él es prácticamente el que va a dar origen al vanguardismo, profesor. Muy bien. A continuación, acá aparece, profesor, otro resumen más pequeñito, donde tiene que estar en tu cuadernito, ¿no? Vallejo, características, originalidad, temática, humanidad, ¿no? Considera el más grande poeta del Perú. Su vida nació en Santiago de Chuco otra vez y murió en París en el año de 1958. Obras, poesía, narrativa y drama. No es cierto, ahí está Trilce, los eran los negros, masa. Ahí tenemos Paco Yunque, fabla salvaje. Tenemos a tu seno, ¿no? Ahí está la piedra cansada. Muy bien. Este cuadrito tiene que estar. A ver, hijo, a ver. Este cuadrito, por favor, el que está acá, ya, tiene que estar en tu cuadernito. Profe, este también. Ahí tenemos dos cuadritos que tú lo tienes que copiar en tu cuadernito. Ya, perfecto. Continuamos. Acá. Entre sus obras más importantes tenemos ahí los eran los negros, Tilce, Nómina de Huesos, España, Apártame de Mieste Calis, Sermón de la Barbarie, Poemas Humanos, Antología de César Vallejo. Profianzas, poesía, porque también tiene poemas, por supuesto, ahí está los eran los negros, Dados Eternos, Desojación Sagrada, Bordas de Hielo, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, Epístola de los Transegúntes, La Rueda del Ambriento, a España, Apártame este cáliz, Higno a los Voluntarios de la República, Trilce, quien hace tanta bulla y mireja, tiempo, tiempo, perfecto, hijo. Muy bien, acá te voy a hablar de sus dos obras más famosas, Los Heraldos Negros y Trilce. Profe, esto tengo que pasar en mi cuaderno, sí, pero ahí está. Te he puesto en una imagen acá, Los Heraldos Negros, una colección de poemas que usaron un tema modernismo y de la vanguardia como la estructura y la lengua. Lo escribió sobre la angustia, la culpa personal, el dolor en Los Heraldos Negros. Trilce, otra colección de poemas, usó un énfasis al lenguaje con las palabras inventadas y nuevas construcciones gramaticales, hijo. Ahí está. Si te pregunten un examen de admisión, sus principales obras más famosas son Los Heraldos Negros y Trilce. Aprobe, si más o menos he comenzado a leer esas dos obras. Perfecto. Mira acá, acá te voy a poner, a ver, ¿qué dice acá? A ver, perdón, perdón, acá vamos a empezar. Acá dice, ocho cosas que no sabías de Vallejo. Ocho cosas. Dice que los padres de César Vallejo querían hacerle estudiar de sacerdote. Ahora, otra, algo más importante. Dice que Vallejo construyó uno de los más importantes poetas de la lengua española. Es verdad, profe, Vallejo viaja del Perú, se va rumbo a España. No renuncia incluso a una beca, llega a París, en París se escribe varias obras, se une a la revolución de 1917 que empezó la revolución rusa. Entonces, este famoso Vallejo se une a las filas, incluso comienza a combatir allí en Europa. Dice, poeta inmediatamente que cambiaba, cambiaba las rimas al sentido, muy ingenioso. Dice, acuérdate de esto, dice, con respecto a la fecha de nacimiento, dijo, yo nací un día en el que Dios estaba enfermo. Lo máximo. Ahí está. Vallejo escribió poesía narrativa. La obra de los seres negros es el inicio de la escritura orientada al modernismo. Con el poemario Tils, se escribió el camino dentro de la poesía vanguardista. Acuérdate, vanguardista, gracias a Trís. Y los poemas póstumos son, los poemas póstumos, después su parte, no es cierto, junto con su esposa, su esposa, Goriel, inmediatamente, ella comienza a publicar los poemas humanos, España, apartame de mí, este Cádiz. Muy bien, hijo, ahí tenemos ocho cositas que tenías que saber de César Vallejo. Profe, principales frases de Vallejo, principales frases, por supuesto. Si tú comienzas a mirar, un ratito, antes de ya, una de las frases, ¿te acuerdas, no? Hoy, me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Siempre, Vallejo, con estos poemas, ha sido un gran realce en nuestra famosa, en el famoso poemario. Saber más, es ser más libre. Ahí está otro verso, que tú ya lo conoces, de tu famoso César Vallejo. Una frase, como tú lo sabes. Tú sabes que en 1929, en enero, contrae matrimonio con Lloret, Filipar. Al final de este año, se efectúa su segundo viaje a Rusia, con Goriel. Recorrió Berlín, Leningrado, Moscú, Praga, Viena, Budapest, Venecia, Florencia, Roma, Génova, Pisa. Vallejo viaja a Madrid, colabora con la revista Bolívar, del peruano Abril, de Vivero. Aquí en España, aparece su segunda edición, la segunda edición. En su estancia en Madrid, datan sus libros, donde escribe dentro del realismo socialista, el famoso obra El Tusteno, una novela dada en 1931. Ya, ahí estamos. Perfecto. Vallejo volvió a Francia, posiblemente, a final de 1932, y comienzos de 1933, escribió, 1933, disculpe, escribió, la famosa obra, Moscú contra Moscú. Después va a ser titulada, Entre dos orillas, corre un río. Perfecto. Otra frase, a ver, otra frase que nos hace recordar a este gran poeta. Los intelectuales son rebeldes, pero no revolucionarios. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Perfecto. Y acá, lo que te estaba hablando de los heraldos negros, ¿te acuerdas, no? Hay, hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si antes ellos, la resaca de todo lo sufrido, se embosara en el alma. Yo no sé. Muy bien, hijo, esta tareita me copias los heraldos negros. Hay un pequeño poemario también acá donde aparece Trilce. Mira, acá está Trilce, ¿no? ¿Te acuerdas que dijo? Hay un lugar que yo me sé. En este mundo, nada menos, a donde nunca llegaremos. Donde aún si nuestro pie llegase a dar por un instante, será en verdad como no estarse. Ahí está, hijos. Perfecto. Ahora, luego de esto, si tú te has percatado, acá, ¿te acuerdas de Vallejo? Dice que en 1938 Vallejo cae postrado por la debilidad y una misteriosa fiebre. Desde el 13 de marzo, guardó cama y fue necesario llevarlo a la clínica de Boulevard de Árago. Durante un mes, su temperatura alta excedía los límites permisibles. El 7 de abril se agravó. El 14 de abril perdió el conocimiento deliraba, reclamaba a la España combatiente. al día siguiente, el viernes de pasión, el día siguiente, el viernes de pasión, 15 de abril, a las 9 de la mañana, entró en un estado de coma, acompañado de Corieta, su esposa, Cuto, a Suryasún, ¿no? a Yarzún, perdón, y Juan Larrea, antes de sus últimas palabras, había sido, allí pronto, Navajas, me voy a España, a las 9 y 20, Vallejo muere, profesor, y en esta muerte, no fue pues en París, donde él siempre dijo, ¿no? muere en España, y así será el final de este gran literato peruano, y reconocido a nivel nacional, internacional, y a nivel universal, bueno, hijos, muchísimas gracias, el que les ha hablado es el profesor Luis Mendoza Manzano, darte un pequeño resumen del gran César Vallejo, bueno, profe, ¿qué tarea voy a hacer? A ver, tú tienes que copiar dos obras, te la voy a escribir, pero de todas maneras, está en la famosa obra, en los dados eternos, te acuerdas de género lírico, especie de poema libre, no pertenece al florilegio de los helados negros, tendencia vanguardista, simbolista, publicado en 1919, me vas a hacer, ya, el poemario, el género libre de este poema, los heraldos negros, luego de los heraldos negros, perdón, los dados eternos, los dados eternos, y me vas a hacer los heraldos negros, los heraldos negros ya lo tienes ahí, ¿no? en la diapositiva, muy bien, hijo, muchísimas gracias, hasta otra oportunidad, ya nos volveremos a ver, muchísimas gracias, y sigue estudiando, quédate en casa, bye, bye.